Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 13 Beta 5. Unos días después, cómo me ha ido la batería, en el funcionamiento de las aplicaciones y todo eso. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Yo hago este tipo de video porque sé que hay muchas personas que les interesa saber si pueden instalar la beta que está en el momento. En este caso es iOS 13 Beta 5 para desarrolladores y para los que tienen la beta pública es la versión 4. Es lo mismo, es exactamente igual. Lo único que en la versión pública se puede decir que es un poquito más estable porque está como que un poquito más trabajada y por eso quizás tenga menos errores. Quizás la batería dure un poquito más. En este caso yo tengo la versión de desarrolladores. Como ustedes pueden ver, la tengo en mi iPhone XS+. Sí, ya me cambié. Ya estoy con mi iPhone XS+. Este es mi iPhone principal. La estuve tratando en el iPhone XR, pero quise tratarlo en mi iPhone XS+. Así que le voy a hablar de algunos errores, algunas cositas que yo he podido notar en esta beta en mi iPhone XS+. Le voy a empezar con algo que me estaba pasando en la beta 4 que aún no ha sido resuelto. Quizás esto no tiene que ver exactamente con la beta, pero yo uso una aplicación que se llama Wish. No sé si ustedes la conocen, que es para comprar artículos por internet, muchas cosas, cualquier cosa ustedes la pueden comprar por aquí. La aplicación funciona perfectamente bien aquí, pero cuando yo elijo un artículo y voy a pagar, miren lo que pasa cuando voy a comprar artículos. Si lo veo aquí donde está el carrito, la aplicación se queda ahí cargando y no hace absolutamente nada. No pasa de ahí. Yo he tratado de todo, pero cuando quiero pagar, cuando quiero comprar algo, no me permite hacerlo. Así que esto es lo más grave que yo he podido ver en esta última versión. Y también, como le dije al principio, la tenía en la beta 4. Así que vamos a hablarle de rendimiento en sí. No me puedo quejar. Todas las aplicaciones funcionan perfectamente bien. O sea, abriendo y cerrando aplicaciones va sumamente rápido. El dispositivo cambiando de, vamos a decir, el modo oscuro al modo claro es sumamente rápido. Ustedes pueden ver aquí yo tengo un atajo para eso. Funciona perfectamente bien. No me puedo quejar. Otra cosa que le puedo decir es en la batería. Le voy a mostrar aquí cómo me ha ido en este iPhone. A pesar de que no me ha ido como en el iPhone XR. No me ha ido tan mal. Ustedes pueden ver que el tiempo de pantalla, o sea, utilizando el dispositivo con la pantalla abierta. Podemos decir que el promedio es de 7 horas con 36 minutos. Y con la pantalla apagada, este 8 horas con 2 minutos. Así que no me ha ido nada mal. Ustedes pueden ver aquí el consumo de la batería. Lo que más me ha consumido la batería es la aplicación de teléfono y WhatsApp, que son las aplicaciones que yo más utilizo. Y también YouTube. En estas ocasiones no la he estado utilizando mucho, pero esas son las aplicaciones que yo más utilizo. Aquí podemos ver lo que es la carga. La he cargado por, vamos a decir, por 2 horas a 63%. No lo he cargado todo el tiempo porque en verdad me fui a trabajar y no lo he cargado desde anoche. Así que no me puedo quejar de la batería, aunque no es exactamente como en el iPhone XR. Como ustedes saben, el iPhone XR es el dispositivo que más le dura la batería de todos los iPhones. Así que no me puedo quejar. Como les he dicho, va muy bien las aplicaciones. Todos los errores que yo he tenido antes, que las aplicaciones se frizan. Incluso la aplicación de ajuste a mí se me frizaba antes en betas anteriores. Todos esos errores se han resuelto. Y también lo que es la conexión del Wi-Fi y de la compañía telefónica también se ha resuelto más. Ahora tengo más señal. Antes me decía, estando conectado a Wi-Fi, que no tenía internet. Ahora en esta versión se ha mejorado un poquito más. No es que está del todo bien, pero sí ha mejorado. Otra cosa que he podido notar es en el modo retrato. Cuando vamos a tomar una foto, captura mejor lo que es el desenfoque y la foto. O sea, la divide mejor ahora que en betas anteriores. Eso es algo que he podido notar. Y también descargando, vamos a decir, aplicaciones de internet. He visto que la velocidad va mucho más rápido, especialmente en este dispositivo. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si ustedes quieren que yo haga un video, especialmente con el iPhone SE que tengo aquí, que está en iOS 13 también. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si quieren un video especialmente con ese dispositivo. No hay mucha cosa que decir sobre esta versión. Yo, en verdad, yo sé que cada quien tiene una experiencia diferente, pero en mi caso, yo no he tenido mucho problema. No he tenido que casi cargar el dispositivo. Cuando salgo, no tengo que andar con el cargador. Son muchas cosas positivas en iOS 13. Así que yo les recomiendo, si ustedes quieren tratarla, que la traten. Si no están esperando el jailbreak, les recomiendo que traten esta versión. Y después, si no les gusta, pueden bajar a iOS 12.4. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también cualquier error que ustedes hayan tenido en vetas anteriores, si lo han resuelto en esta beta. Así que, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.